Es que el CRIP en vivo, medio de comunicación alternativa regional, desde distintos lugares nos encontramos, trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos, martes ciudades sostenibles y resilientes, miércoles, género y diversidades, jueves, participación, diálogo e incidencia, SKEL, 30 años de acción colectiva. Buenos días querida audiencia, bienvenidos a un espacio más de nuestra programación SKEL CLIFF LIFE. Este espacio se genera desde Fundación SKEL en un trabajo articulado y colaborativo entre Media Labs y SPAL, GIZ Ecuador, Alianza para el Emprendimiento e Innovación, la Red de Investigación de Conocimiento de Hardware y Software Libre y SKEL. Antes de avanzar con nuestro programa del día de hoy, recordarles que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, Búsquennos como Fundación SKEL. Para arrancar nuestro programa de hoy día, quiero darle la bienvenida a este espacio a Iván Terceros. Él es sociólogo, comunicador, desarrollador y activista de cultura libre. Trabaja en temas de arte, tecnología, educación, en laboratorios de diseño y desarrollo de tecnología. Y actualmente es productor general de Media Labs y SPAL. Hola Iván, y gracias por acompañarnos. Hola Gaby, y muchas gracias a todos y todas que nos están siguiendo la transmisión de SKEL CLIFF LIFE esta mañana. Vamos a tratar un tema que es muy interesante, una colaboración que estamos haciendo con muchas otras organizaciones en todo el país, muy relacionado con la crisis que estamos viviendo a nivel global. Les invito a que puedan hacer, llegarnos sus comentarios mediante las plataformas que había mencionado. Vamos, está por Instagram, Twitter, por Facebook, mediante la plataforma de Facebook Live. Y escribir todos los comentarios que tengan, saludos en este momento. Puedes estar escribiéndolo acá, en el panel de chat de Facebook Live. Muchas gracias y que sea un muy buen panel. Gracias Iván. Ya saben, por favor, esperamos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes. Bueno, hoy estamos aquí para conversar sobre los retos e iniciativas ciudadanas que se están desarrollando, mirando ya post-emergencia sanitaria. Y nos centraremos en uno específico, el jacatón. Pero, ¿pero qué es esto? ¿Cómo surge? ¿Y para qué un jacatón? Es justamente lo que vamos a ir conversando a lo largo de este programa. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas e invitados especiales quienes nos acompañarán en el diálogo de hoy día. Tenemos a Vanessa Rosero. Vanessa es ingeniera empresarial de la Escuela Politécnica Nacional y máster en emprendimiento e innovación de la Universidad de Barcelona. Actualmente es consultora especialista en gestión de negocios de Corpo Ambato. Corpo Ambato es la Corporación de Desarrollo de Ambato y Tunguragua. Bienvenida, Vanessa. También nos acompaña Alex Cárdenas. Él es ingeniero comercial de la Universidad Internacional del Ecuador. Tiene una formación en innovación social, liderazgo, herramientas creativas y desarrollo de pymes en países como Japón, Chile y Perú. Actualmente es cofundador y CEO de Emprender. Gracias, Alex, por tu participación. Y también nos acompaña Pablo Robay. Él es docente de la Carrera de Desarrollo de Software en Modalidad Dual del Instituto Superior Tecnológico Yamirá. Bienvenido, Pablo. Gracias a los tres por acompañarnos. Brevemente, les comento que el espacio lo comprenderemos en tres bloques. Un primer bloque de presentación de la problemática. Un segundo bloque en donde nos enfocaremos y abordaremos mucho más el planteamiento del problema. Lo desarrollaremos e iremos generando algunas preguntas. Para esto, tendremos en todos estos espacios la intervención de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Iván nos irá comentando todas las dudas y planteamientos que surgen en estos espacios. Y un tercer bloque de cierre y conclusiones. Así es como vamos a llevar adelante y vamos a trabajar en este programa y en este conversatorio. Así que, gracias, bienvenidos y arrancamos. Bueno, como primer eje nos gustaría conocer un poco más qué es esto del hackathon, de dónde nace la idea, quiénes participan y lo organizan. Te damos la palabra, Vanessa. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, muy buenos días con todas y con todos quienes nos acompañan en este momento. Sin duda, creo que este espacio de hackathon nos ayuda mucho a poder mirar a largo plazo y al mediano plazo cuáles van a ser las acciones que tomaremos en base a esta problemática. Esta hackathon, como ustedes saben, hackathon nace de dos palabras, de hacker y maratón. Que sin duda en dos días lo que nosotros queremos es trabajar aquellas problemáticas que se han identificado que pueden suceder después de esta emergencia. Sin duda para nosotros esto es muy importante empezar a analizarlo y más que nada analizarlo en comunidad. No solo entre algunas instituciones o entre algunas personas, sino entre varios aliados que puedan de alguna manera brindarnos opciones para poder mejorar justamente todo el proceso que hemos venido trabajando. Gracias, Vanessa. Alex, coméntanos un poco de dónde nace la idea, cómo se relaciona emprender con el hackathon. Bienvenido. Chévere, muchas gracias por el espacio y bastante contento de estar aquí también compartiendo esta iniciativa. Realmente empezó, el Ecuador empezó a tener ya la crisis, la emergencia debido al COVID. Y de ahí varios actores, tanto públicos, privados, dijimos, ¿y ahora qué podemos hacer? Entonces yo creo que lo bonito de este hackathon también es que nos ha permitido ir desde el sur articulándonos para poder llevar una iniciativa nacional. que nos permita ir mapeando aquellas acciones que se están realizando para responder a la emergencia y también que estas acciones puedan convertirse en sostenibles en el momento que nos toque regresar. Regresar no a la normalidad, sino más bien regresar a nuestras actividades y también saber que en el Ecuador hay un antes de emergencia, un durante la emergencia y también que habrá un después. Y ahí los activistas sociales, el sector privado, la ciudadanía, estamos vinculados para poder apoyar y fortalecer todo lo que se venga realizando. Gracias, Ale, es muy importante. Empecemos a mirar el panorama futuro, cómo nos seguimos organizando. Damos la bienvenida a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿cómo participa Yavirag en la hackathon? Buenos días, qué gusto participar. Entonces, el Instituto Yavirag tiene varias carreras en modalidad dual y siempre constantemente hemos estado involucrando a nuestros estudiantes con los procesos sociales y los procesos productivos. De esta manera, para nosotros es bastante natural participar en jacatones. Con anticipación hemos colaborado con CISPAL, con Media Lab en los diferentes eventos. También es una oportunidad para que los estudiantes de diferentes carreras aporten a la sociedad en este proceso de transformación. Es un momento crítico en el que debemos reinventarnos, debemos readaptarnos. Hay que repensar qué es la nueva normalidad y cómo podemos nosotros participar para constructivamente aportar a que toda la sociedad se vea involucrada, sin dejar por fuera a nadie. Gracias, Pablo. Muy importante cómo desde los diferentes actores vamos involucrándonos y vamos pensando un escenario post-COVID. Gracias, gracias a los tres por estar aquí, por participar. Ahora aquí ya tenemos una mejor idea de qué es esto del hackathon, de cómo surge y cómo las organizaciones y los ciudadanos se están involucrando. Vamos a conocer qué nos dice nuestro público en redes y para eso le doy paso a Iván. Cuéntanos, Iván, qué opiniones y qué preguntas tenemos en redes. Bueno, muchas gracias, Gabi. Lira Coronel nos saluda desde Cuenca. Por otro lado, también Harald Eisenhower de la CAICETA también está atento y viéndonos nuestra programación. Y general, todo el equipo que está coordinando. Justamente tuvimos una reunión hace una hora con un equipo bastante grande para poder evaluar. Todos desean como muy buenas vibras, muy buenos ánimos para desarrollar este conversatorio. Gracias a todos los que nos están escuchando. Sabemos que nos están viendo desde muchos lugares del país. La intención de llevar el hackathon es que todos puedan ser parte desde sus propias localidades, sus propias vivencias, sus propias experiencias y plantear soluciones para este problema que estamos viviendo. Quizás para el momento después de qué es lo que va a pasar después de levantar la cuarentena, qué es lo que va a pasar después de que la curva empiece a tender, a bajar. Sabemos que esos van a ser los momentos más complicados. Estamos viendo que la economía se está sufriendo mucho. La cantidad de empleos puede ser reducido. Los sistemas de salud son muy precarios. Y eso es lo que queremos pensar con todos ustedes. Qué es lo que va a pasar después de esos momentos muy complicados. Y necesitamos mayor compromiso ciudadano, mayor aporte ciudadano para poder hacer eso. Gracias. Gracias, Iván. Seguimos invitando a que sigan sumándose y mandándonos todas las dudas, preguntas que vayan generándose en el marco del conversatorio. Por favor, escríbanos que estaremos con Iván pendientes en lo que nos dicen en redes sociales. Bueno, vamos a arrancar y a profundizar un poco más sobre esta iniciativa del Hackathon. Y para esto me gustaría que nuestros panelistas nos conversen un poco más, profundicemos y nos comenten sobre qué temáticas se van a abordar, cómo puedo participar, cómo desde la ciudadanía, desde las organizaciones que nos están viendo, podemos sumarnos y participar, qué actividades, qué acciones comprende el Hackathon, qué se va a hacer, cuándo se lo va a realizar y cómo vamos a trabajar el Hackathon. Te doy el espacio, Alex, para que nos comentes y desarrollemos un poco más estas inquietudes. Bueno, realmente es bastante importante, yo creo que rescatar aquí todo el apoyo ciudadano que se ha recibido a través del Hackathon, por una parte también las instituciones públicas o privadas, también la ciudadanía que está dispuesta a aportar con ideas. Yo creo que es un ejercicio bastante importante, el cual nos va a permitir identificar nuevas soluciones o nuevas formas a los diferentes retos que hemos planteado dentro del Hackathon. Justamente las temáticas que se están abordando dentro del Hackathon van enfocadas en lo que tiene que ver al ámbito de la salud, al ámbito de la educación, también emprendimiento o generación de empleo, crecimiento económico, también hablamos de la convivencia y también de la transformación digital en ciertos puntos. Entonces, realmente ahí en este, a lo largo de esta iniciativa también hemos hecho una acción ciudadana para convocar a mentores. Hemos tenido una convocatoria bastante importante con un equipo bastante considerable para poder trabajar en la ideación y en la mentoría de todas estas iniciativas que se vienen haciendo. Lo importante acá también es lograr que estamos unidos como país, todos estamos a través de una denominación quédate en casa o todos vamos a frenar la curva, pero también es importante buscar y lo que se ha querido rescatar del Hackathon es que si quieres rescatar la unidad como país, que sean iniciativas que si bien es cierto puedan responder a necesidades locales, pero que también estas se puedan convertir escalables nacionalmente y por qué no pensar que desde aquí se creen innovaciones que puedan salir a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Entonces, es bastante importante este ejercicio. Hay plazos, hay varias actividades que creo que también lo pueden comentar mis demás compañeros invitados de cómo se está realizando el Hackathon. Gracias, Alex. Damos la palabra a Pablo para que nos comente un poco más sobre cómo se eligieron estos temas, cómo podemos participar y qué actividades vamos a seguir trabajando en el Hackathon. Muchas gracias. Que estamos sufriendo todas las personas, ¿no? Ahora, es importante pensar que para participar en la hackathon, lo importante es tener estas ganas de transformar la sociedad. Entonces, no estamos buscando perfiles de los megaprogramadores o los gurús en algún tema para la transformación social. No, o sea, todos podemos participar. La unidad en la diversidad es lo que va a permitir tener una visión muy amplia de todas estas necesidades. Y de esas ideas diversas y de ese choque de ideas va a salir la chispa de la luz de la verdad, lo que nos va a permitir a todos de manera colaborativa empezar a dibujar y construir este futuro que se nos viene, ¿no? No podemos saber cuándo se acabe el virus ni qué va a pasar, pero sí podemos tener control de nuestras reacciones y la hackathon es un espacio donde todos podemos sumar. Entonces, necesitamos personas que sepan de matemáticas, de medicina, de economía, de las diferentes áreas del conocimiento, porque todas estas visiones son las que permiten hacer esta construcción de las nuevas herramientas y soluciones. Qué bonito, Pablo. La unidad en la diversidad, eso es un poco lo que busca el hackathon. Cómo desde las diferentes saberes, experticias, nos juntamos, nos articulamos, reflexionamos y buscando soluciones. Muy amable, Pablo. Gracias. Vanessa, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo nos sumamos? ¿Cuándo va a ser la hackathon? ¿Qué espacios vamos a llevar adelante en esta iniciativa? Te escuchamos. Bueno, Gabi, justamente tenemos tres espacios de participación como aliados, como mentores y como participantes en sí. Hemos tenido muy buena acogida en tanto aliados, mentores y participantes. De hecho, el tema de mentores tuvimos que cerrarlo ayer a la medianoche por la gran acogida que tuvimos de varios profesionales en diferentes ámbitos que sin duda nos da esa muestra de interés de participación durante el hackathon. Los aliados, sin duda, se han ido sumando y se siguen sumando a este proceso, que es algo muy rico en el proceso de colaboración. El trabajo colaborativo permite justamente tener una amplia gama de soluciones, de propuestas que sin duda enriquecen mucho este proceso de hackathon. Y de participantes, todavía seguimos sumando a las personas que nos observan y están escuchándonos. Les invitamos a que se animen a participar de este proceso. Las inscripciones todavía se encuentran abiertas. El hackathon es del 29 y 30 de abril. Son dos días full time, donde vamos a colaborar en equipos junto a estos mentores y también junto a nuestros aliados, varios procesos para encontrar soluciones a las problemáticas que también han sido identificadas a través de un banco de problemas. Esto, sin duda, es algo muy interesante porque a nivel nacional pudimos identificar cuáles son aquellos temas que de alguna manera nos están afectando o que vemos que son interesantes trabajarlos después de este emergencio. Y como bien lo mencionaron nuestros compañeros, están muy enfocadas en temas de economía, en temas de educación, en temas ambientales, de salud, pero también en temas de industrias creativas, que sin duda se puede identificar que también tendrán un golpe muy fuerte durante estos procesos de reconstrucción social que estamos en este momento. Entonces, la invitación justamente está abierta para todos aquellos que quieran generar una idea, generar algo diferente. Y este es el espacio justo para conocer a aquellas otras personas que también están interesadas en el proceso y que puedan formar parte. A la final, todo lo que estamos desarrollando aquí, si bien es un proceso nacional, hay iniciativas locales, como por ejemplo la de Corpo Ambato, que ya se trabaja específicamente en función de justamente en base a estas ideas identificadas, cómo se pueden ir solventando como una solución local. Y esto a su vez también llama más factores y a su vez genera también mucha más interacción entre varias personas. Qué interesante, Vanessa. Y justamente nos abres la pista para una siguiente pregunta es, ¿cómo las organizaciones a las que ustedes se pertenecen se han involucrado en la JAKATO? ¿Qué están haciendo cada una de las organizaciones a las que ustedes representan en el marco de esta iniciativa? Pablo, te escuchamos. Bueno, nosotros estamos trabajando activamente motivando a que toda la comunidad estudiantil participe en el JAKATO en diferentes maneras, como participantes del mismo, por las redes sociales, invitando a generar diálogos sinceros, de reflexión de la situación que vivimos y cómo podemos crear herramientas. Estamos haciendo difusión por las redes sociales. Estamos motivando a los estudiantes, a pesar de que todas las limitaciones materiales que se puede tener, a buscar soluciones creativas para permitir avanzar en el estudio y permitir seguir transformando la sociedad. Gracias, Pablo. Vanessa, ¿cómo desde Corpo Ambato están participando? Bueno, justamente esta fue una pauta muy interesante para empezar a trabajar un laboratorio de ideas desde Corpo Ambato. Esta iniciativa justamente surgió en base a un poco el trabajo que se ha venido haciendo con algunos actores en la provincia de Tunduragua, que sin duda también genera y llama la atención. Y Corpo Ambato, a través de esta iniciativa de JAKATO Nacional, pudo desarrollar una propuesta, un proyecto específico como laboratorio de ideas de Tunduragua. ¿En qué consiste este laboratorio de ideas? Básicamente lo que se ha planteado es, en aquellas ideas o aquellas problemáticas que se ha identificado localmente, como parte de estos procesos que necesitamos reforzar a nivel local y económico y productivo, poderlo trabajar a través de una red, tanto de mentores como de aliados. Y lo interesante fue que tuvimos ya un primer ejercicio la anterior semana, convocando a diferentes actores de la provincia, donde tuvimos alrededor de 70, 80 inscritos dentro de este proceso, que sin duda todos estaban esperando poder aportar a las problemáticas que se presentan en la provincia. Y de hecho fue muy interesante porque teníamos personas de otros países que eran de la provincia de Tunduragua, que están estudiando sus maestrías, sus doctorados, pero a través de eso querían aportar justamente en estos procesos colaborativos. Esto sin duda a nosotros como Corcombatos nos genera obviamente una satisfacción saber que hay estas personas que están empezando a pensar cómo pueden apoyarse. Y este laboratorio de ideas justamente es del espacio que ha venido a ser o que ha sido ya una fuente interesante de reunión de actores. Ahora, esta red de aliados también ha llamado mucho a otro tipo de organizaciones, tanto público-privado como academias dentro de la provincia, para justamente organizarnos y de manera coordinada poder aplicar estrategias productivas al corto, mediano y largo plazo. De hecho, a partir de esto lo que se está generando es ya una matriz de estrategias donde se va a identificar en base a cada uno de los agentes productivos de la provincia cómo se puede ir estableciendo estrategias propias para cada uno y enfocadas en su lógica o en su giro para poder generar una reactivación económica post-COVID, que es justamente lo que queremos y lo que se está trabajando a través de Corcombatos junto a todos los aliados públicos, privados y academia de la provincia. Entonces creo que esto ha sido algo muy interesante que sin duda ha movido mucha gente y todo se lo hace de manera voluntaria. Esta solidaridad creo que es algo que hay que recalcar también y algo que fortalecer porque muchos de estos profesionales son expertos en varias ramas, pero están uniéndose y están juntando los hombros para encontrar alternativas de cómo provincia también cómo apoyar en el proceso. Aparte de que también se han inscrito en el jacatón nacional y están colaborando en el proceso, también ahora se está generando esta red de aliados, esta red de mentores a través de este laboratorio de ideas de Corcombatos. Muy bien, Vanessa. Gracias. Alex, Emprenderse, ¿qué rol cumple en esta iniciativa del jacatón? Bueno, realmente Emprenderse es una empresa social que está basada acá en Loja, en el sur. Nosotros inmediatamente empezamos a entrar a la emergencia. Lo que hicimos fue empezar a trabajar en conjunto con emprendedores comunitarios y de áreas periféricas, que es más o menos con quienes nosotros venimos trabajando. A partir de ahí surgió la necesidad de cómo seguir apoyando a este grupo de emprendedores con la finalidad de que no sientan mayor impacto y de que sus operaciones mínimas sigan activándose y también sigan ofreciendo los productos o servicios que ellos venían haciendo. Entonces, en conversaciones con todos estos aliados, con la GIZ, con la EI, pues en conjunto se llegó a la ideación, a la conclusión de poder establecer un proceso nacional con la finalidad de que podamos buscar qué acciones son las que se estaban haciendo a nivel de país, cómo poderlas apoyar y también cómo buscar de que estas iniciativas no se queden solo en el momento, sino también nos apoyen en la recuperación de nuestro país. Aquí Emprender lo que está haciendo es apoyando en la difusión, en la convocatoria, también buscando mentores con la finalidad de que puedan aportar con sus conocimientos, sus experiencias y lo más importante también buscar, lo más importante dentro de todo lo importante realmente es buscar también que estas iniciativas tengan ciertas características de innovación social, es decir, que respondan a problemáticas sociales, que tengan una sostenibilidad económica, que tengan un impacto y también que la metodología del hackathon esté enfocada en dar las facilidades a todos los participantes para que podamos tener un proceso mucho más rico, un proceso mucho más enriquecedor, más, llamémoslo como validado de lo que pueden ser las iniciativas y los resultados que tengamos a través de esta iniciativa. Muy importante todo lo que nos comentan, ¿no? Cómo desde los diferentes roles, desde las diferentes acciones que las organizaciones y la ciudadanía en general podemos ir planteando soluciones para los diferentes retos, las diferentes temáticas que ustedes bien lo han mencionado y que nos queda luego de esta emergencia muchas cosas por trabajar, muchas cosas por recuperar y muchas cosas por cambiar también. Para ir cerrando este segundo momento, me gustaría que nos comenten un poco más, adentrarnos un poco más en la hackathon. Se ha hablado de diferentes roles, mentorías, retos. ¿Qué son, Vanessa? ¿Qué es la mentoría? ¿Cómo puedo...? ¿Quiénes están participando como mentores? Cuéntanos un poco más. Claro que sí, Gaby. Bueno, justamente dentro de los espacios de mentorías, tenemos a profesionales, expertos o conocedores de cierta una de las ramas o de los ocho retos que hemos propuesto para este hackathon nacional. Estos mentores, sin duda, cuentan con una trayectoria interesante y también han tenido ciertas participaciones académicas, públicas, inclusive políticas, puede ser, en torno a justamente cómo solventar estas temáticas a través de los retos del hackathon. Estos mentores, a la final, como lo mencioné inicialmente, y gracias a su gran acogida, estamos ahora justamente revisando sus perfiles para ya empezar a hacer los procesos de asignación y de igual manera todo lo que es la categorización por retos. Esto es muy importante porque, sin duda, queremos focalizar cada uno de esos potenciales que tienen estos mentores a los mejores o a los grupos con la práctica que tengan en base a la solución de las problemáticas. Entonces, los mentores vienen a hacer este papel de apoyo técnico o esta guía, esta luz, para aquellos grupos que están solventando las problemáticas de hackathon y requieren justamente una guía un poco más, se podría decir, profesional, técnica, porque hay que recordar que también los participantes pueden estar en diferentes ramas, no está cerrado absolutamente nadie, sino lo que deseamos es que haya justamente este proceso amplio de participación que lo hemos tenido y lo hemos abarcado adecuadamente. Pero justamente el mentor es aquella persona que cumple este rol específico de poder guiar de una manera un poco más técnica, tal vez, a los procesos de soluciones que se están dando a estas problemáticas. Entonces, cada una de estas personas nos brindará este apoyo para poder visualizar alternativas mucho más clave en el proceso de ideación para la solución de las problemáticas. Gracias, Vanessa. Es interesante la figura del mentor, que sin duda será quien oriente también los retos y los de luces. Pablo, nos comentaba que desde el Instituto Tecnológico Superior de Avirag se estaba apoyando con la participación de los chicos y de las chicas, los jóvenes, a que se sumen, a que participen. ¿Cómo han visto la participación? ¿Se necesita algún requisito para participar dentro del hackathon? ¿O qué debo hacer? ¿Cómo puedo inscribirme para participar? Ya, para inscribirnos tenemos que entrar en la página web, que es hackathonpostcrisis.org. Llenamos el formulario de registro. Es un formulario bastante sencillo de llenar, donde nos piden información básica de contacto. Y posteriormente se nos va a dar la información sobre los diferentes retos que vamos a adenar. La respuesta de la comunidad ha sido bastante interesante. Los jóvenes de distintos actores, docentes, a nivel de coordinación están muy ávidos por participar, por colaborar. También estamos motivando a que otras personas de otros perfiles se animen a participar. O sea, yo creo que es muy importante insistir en que esto es una colaboración, es una construcción colectiva. Entonces, en esta colaboración, en esta construcción, todos podemos aportar. El experto en desarrollo de software, el experto en matemáticas, el ama de casa que vive día a día las cosas que están pasando. Entonces, todos podemos sumar de cara a cara registrándonos. La ejecución, vamos a hacer equipos para los diferentes retos participar. Nos vamos a poder unir en un equipo. Vamos a tener la figura del mentor, que va a ser esa persona que va a ser como un poquito el director técnico. Nos va a dar un poco de luz, nos va a dar guía en los procesos que debemos hacer para la construcción de estas soluciones. Son dos días de trabajo intenso. Van a permitir también a las personas involucrarse con equipos de trabajo, con el uso de nuevas herramientas, ampliar su red de contactos y, de manera colaborativa, construir. Entonces, esta construcción tal vez es lo más importante. Todos tenemos la capacidad de portar y sumar. Gracias, Pablo. Vamos en este momento a nuestra pausa informativa y regresamos para seguir conversando e informándonos más sobre el hackathon. ¿Y entraste? ¡Gracias! 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 SQUELV participación, diálogo e incidencia Esquel, 30 años de acción colectiva Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video